en esta ocasión vamos a hacer un atol de elote les voy a enseñar los ingredientes que llevan le voy a poner tres vasos de leche de esta de así de este de este tamaño y le pueden poner la leche que sea yo le voy a poner la de 2 por ciento y también le voy a poner un pedazo de canela lo voy a poner así esto voy a dejar que herva para poderle poner la crema que él pone el elote que voy a licuar y ya después lo tengo que poner con el azúcar y todos los ingredientes que lleva y moviéndolo para que no se pegue también el ato lo voy a hacer de elote fresco este queda mejor hay personas que lo hacen de lata pero yo pienso que está mejor así de elote que esté fresquecito ahora lo que voy a hacer es quitarle la la hoja para poder quitar el grano y poderlo modelo este licuar miren voy a cortar nomás seis elote voy a hacer poquito atole depende la cantidad que la persona quiera hacer así van a ser más elotes yo voy a hacer muy poquito nomás son seis elote lo que voy a hacer y ahora lo que voy a hacer es cortarlo y 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 cucharadas de maicena para que quede un poquito espeso esto lo tengo que diluir en agua porque no lo puedo no puedo poner el polvo así nomás porque se hace como con unas pelotitas se hace la maicena a esto lo voy a poner poquita agua menos de medio vaso para poderlo diluir así ya que esté así ahora lo vamos a mezclar con con el atol ahora le voy a poner la maicena que hice con el agua y lo tenemos que estar moviendo para que no se pegue miren el atol ya está aquí está hirviendo ya bien y ahora lo que voy a hacer es sacar un poco en una taza y también le voy a poner maíz ya tengo elote cocido y la vamos a poner maíz ahorita les enseño ahora voy a cortar estos elotes ya están cocidos luego poner un poco al atol a cada taza y cuando uno agarra se le pone el maíz en cada taza no adentro de la olla ahora vamos a servir un poco en una taza para poderlo a probar aquí tengo ya el atol servido mira ahora lo que le voy a poner es el maíz cocido que le di son unos granos lo vamos a poner así miren así quedó está muy bueno de sabor espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal denle like y compartan mis vídeos por favor y denle click a la campanita para poder para que les llegue la notificación de los vídeos que subo y este fue todo lo del vídeo y espero les haya gustado y los vemos hasta la próxima bye bye